Ay, mi hijita. Yo no sé cómo puedo andar por ese monte descubierta. A mí el frío se me acaba por los huesos. Déjense los años. ¿Te pasa algo? Nada. ¿No te vas a acostar? Más tarde. Ah, mira. Cirilo estuvo aquí. Me estuvo contando la gente de la hacienda que había traído un bojote, perole. Suerte que tienen algunos de nacer acomodados. Mamá, tira. ¿De quién soy hija yo? Guau. ¿De la culebra? Eso es mentira. Pero bueno, ¿hasta cuándo me va a decir mentira? ¿Usted cree que yo soy una niña todavía? ¿Para qué me está echando bromas? Entonces, ¿para qué pregunta, pues? Usted puede pensar lo que quiera. Bueno, porque usted siempre me ha dicho que yo soy hija de la culebra. Pero está echándome bromas. Usted me dijo que mis padres vivieron aquí. Pero no me eches más bromas. Yo necesito que me diga la verdad. Porque es una cosa de sentimiento. Está bien, mía, está bien. Tu padre y tu madre murieron. Y tú te viniste conmigo para mi rancho. Hasta que pasó, bueno, aquello que pasó, pues. Sí. Fue como una pesadilla. Yo, yo me quería escapar, mamá Tila. Me quería escapar de esa candela. Pero no podía. Cada vez que yo daba un paso, bueno, me atrapaban. Yo sentía que me atrapaban. Y nos quedamos sin techo. Por eso nos vinimos para acá, pues. Porque este rancho estaba abandonado. Sí, señor. Abandonado. Y casi, casi cubierto por el monte. Los dueños de este rancho se habían muerto. Y esto se había quedado solito. Y no había nadie en que lo reclamar. Y así fue que nos vinimos. Y bueno, mi amor, esa es la historia. Y si no te gusta, bueno, entonces te cuelgas el cuento de que eres hija de la cuaima, de esa que está viviendo en la gruta de la sienta. Yo, yo quise hacer como Violeta. Como todas esas muchachas. Que tienen su familia. Sus hermanos. ¿Sabes? Martín me dijo que... que yo algún día tenía que ir a vivir con él. y no me gusta esa casa. A mí me da miedo. Pero él se porta tan bien conmigo. Él dice que me quiere como si yo fuera su hija. Igual que si yo fuera su propia hija. y yo fuera su hija. Y yo fuera su hija. ¿Qué pasa? ¿Estás muy callada esta tarde? ¿Y qué piensas? En un libro que me leyó Martín. Ajá, estabas en la casa del doctor Martín. Sí, estuve toda la tarde allá. ¿Te gusta estar allá? Bueno, más o menos. A veces sí y a veces no. A mí me gusta quedarme de clase, pero... ¿Te trata mal? No, no, él me trata muy bien. Hasta me hace cariño y a veces me besa. Y cuando se pone a hablar así... ...yo me siento como si estuviera en las nubes... ...y no existiera más nadie, sino él y yo. Y yo quisiera que él estuviera hablando todo el tiempo... ...y yo escucharlo y escucharlo... ...y que no termine nunca. Eso es lo que te gusta. ¿Y lo que no qué es? Lo que no me gusta es... ...que cuando yo entro a esa casa... ...todo es como mucho más oscuro. Y entonces siento como si fuera un hueco profundo, profundo. Tío, ¿por qué Martín no sale de allí? ¿Por qué siempre tranca todas esas cortinas? Tan bella que debe ser la luz. Para algunos sí. Pero hay seres que prefieren estar en... ...en las tinieblas. De eso hay mucho en la naturaleza. ¿Y por qué? ¿Qué seres son esos, tío? Como los murciélagos. Por ejemplo. Las alimañas. Las lagartijas. Son... ...son seres que se ocultan para que... ...los demás no puedan horrorizarse de su fealdad. Pobrecito. ¿Y por qué Dios no los hizo tan bonitos? Tan hermosos como dicen que son las mariposas, los pajaritos. Tal vez para castigarlos por sus malos instintos. Porque son seres malos. Son seres dañinos. Porque la fealdad de su cuerpo... ...no es más que el reflejo de... ...de la fealdad de su alma. Me da mucha tristeza que hayan seres así en el mundo. Yo creo que... ...que Dios los hizo así repelentes para que... ...para que nosotros no nos acercáramos a ellos. Pero... ...¿yo cómo hago? Si yo no lo puedo ver... ...ni sentir. Y si se me atraviesa uno, yo soy capaz de poner la mano. Y yo no sé si me va a morder... ...o si me va a saltar. Tú no tienes por qué angustiarte. La inocencia es... ...como una caparazón que no... ...que no se ve. Que a veces es mucho más fuerte que el hierro. Que alguna fuerza divina debe haber que... ...que cuide sus criaturas. ¿Y a mí también? A ti más que a nadie. ¿Tú no te das cuenta que tú desde chiquita has andado por... ...por esos montes llenos de alimaña y así? ¿Te ha picado alguna alguna vez? No, a mí nunca. Ajá. Entonces me está dando la razón a mí. Es verdad, tú tienes razón, tío. Además, como tú andas con todos estos muerticos. Topacio, ¿te vas? Sí, ya me voy, tío. Es que yo comí con Martín. Y mamá a ti la debe tener hambre. Además, Martín me regaló esas naranjas que están ahí. Yo vengo en la noche y te traigo flores. ¿Está bien? Bueno. Dejémosla que se vaya con sus alegrías. ¿Para qué llenar su corazón de... ...de angustias? Algo debe haber, sí. Algún ser que... ...que proteja a las criaturas.